Hola, buenos días. Me llamo Elena. Represento la empresa Pescaturismo. Ahora mismo Pescaturismo Spain. Y todo esto surge porque nos presentamos un día al concurso de Palma Activa y de Eureka. En el 2015 quedamos segundos con un premio de 8.000 euros en el concurso al que nos presentábamos solo con una idea. Nuestra idea era embarcar a pasajeros y a turistas en barcos de pescadores profesionales artesanales y poder convivir con ellos lo que es la cultura marinera y su forma de trabajar. Es algo completamente nuevo en España, nadie lo había hecho antes, por eso considerábamos que era un proyecto pionero, emprendedor e innovador. Y gracias a que ganamos el premio de Palma Activa nos decidimos, porque uno de los requisitos era constituir la empresa, nos decidimos a constituir la empresa y a partir de ahí, de todo esto solo hace un año y medio, dos años, nos acogieron en la incubadora del Parvit y ahora mismo pues somos una startup que hace solo unos meses se nos ha dado un premio nacional en Fitur como mejor producto responsable turístico. ¿Qué nos aportó Palma Activa? Pues nos aportó formación, nos aportó ayuda a cómo emprender una empresa, porque no solo es tener una idea, sino también saber si es viable, porque vas a aportar mucho dinero, muchas horas de trabajo y mucha ilusión y queríamos saber si era viable. Entonces, a través de los cursos de formación se nos enseñó a hacer un proyecto de viabilidad, un plan de empresa. En ese plan de empresa también teníamos formación respecto a lo que es el marketing, a lo que es la comunicación y a lo que es el tema del posicionamiento en internet. Y la verdad es que fue un gran empuje, no solo por eso, porque eso era una relación entre profesores, digamos, y nosotros como alumnos emprendedores, sino también por la relación con otras empresas. Es decir, en Palma Activa lo que consigues es compartir ilusión, compartir ilusión por proyectos, los problemas que puede tener uno, las soluciones que encuentra y a lo mejor esas soluciones te van bien para tu propio proyecto. Entonces, lo que es el llamado networking a nosotros nos funcionó muy bien. Luego, a partir del Palma Activa, el hecho de estar en una incubadora como startup, pues nos ha solucionado esos pequeños problemas que te vas encontrando cuando montas una empresa, ya no solo en el ámbito, por ejemplo, de buscar inversores, que no ha sido nuestro caso, sino en el tema de comercialización, comunicación, gestión de los fondos, gestión de gastos, ingresos y cómo lanzarte sin tener miedo y con mucha pasión a convertir en una realidad lo que era simplemente una idea. Puedo estar orgullosa de decir que gracias a ese pequeño detalle que fue ganar el premio de Palma Activa, ya no solo el valor económico, sino es lanzarnos a hacer lo posible y ahora mismo somos la comunidad autónoma que más embarcaciones adheridas tenemos al concepto de pescaturismo, que es una actividad que está impulsando Europa, los gobiernos europeos, pero que los pescadores por sí solos no se atreven a desarrollar y gracias a nuestra plataforma online les facilitamos todo el proceso y solo tienen que esperar al turista en la puerta de la embarcación. Os quiero decir que os animo a participar, a todos los que tengáis una idea, porque problemas habrá, nadie nos va a solucionar nada, no tenemos ningún padrino ni ningún banco que nos vaya a dar el dinero sin pedir nada a cambio, pero estoy convencida que si tienes pasión por una idea, horas, esfuerzo, el empujito del Palma Activa funciona, funciona. En nuestro caso ha funcionado y nuestra experiencia ha sido que de Palma al mundo.